Y seguimos un poquito renuentes al respecto de las series Boys Love en China, recordemos que este año han hecho un movimiento importante las series chinas, han regresado lo más que han podido y los que no se puede realmente ser 100% chinas, recuerden que también los chinos se están aliando por ejemplo con los coreanos o con los tailandeses para poder hacer series chinas que también les estaré informando muy pronto. Pero sí amigos, definitivamente el auge de China está de regreso, poco a poco está dando pasitos nuevamente y yo estoy súper feliz porque definitivamente es lo que esperamos, China tiene muchísimo potencial que sacar y pues de alguna u otra manera tiene que salir amigos, de alguna u otra manera. Y esta serie se llama Inverse Identity que probablemente la veamos, no la veamos porque no va a estar realmente en una plataforma internacional, de hecho va a estar en una plataforma china, entonces no sé exactamente cómo va a estar el tema de la distribución a nivel global, ojalá pueda estar un poquito más accesible, pero también está interesante el hecho de que va a estar distribuyéndose en China de alguna u otra manera, a lo mejor no de la manera ideal, pero sí lo va a hacer, entonces quiere decir que le están apostando duro, quiere decir que le están echando ganas, quiere decir que están sacando lo suyo, también hay que estar muy al pendiente de este tipo de series porque desafortunadamente no todas son 100% bien, terminan siendo bromance, pero pues ahora sí que China ha dejado bastante claro que ya no quiere hacer bromance, que quiere hacer Boys Love, entonces pues amigos hay que estar al pendiente de todos estos proyectos para ver si realmente sí.